¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra Slug It Out Número 2, chavos El día de hoy, bueno a ver, el día de ayer pues una disculpilla porque no saludé a los que comentaron pollo Y dije que iba a saludar a los que comentaron pollo porque se me olvidó y terminé el video sin hacerlo Ya cuando me acordé literalmente yo ya estaba en la escuela, así que pues era un poquillo complicado Así que una disculpa, así que hoy al final de este video sí que voy a saludar a las personas que hayan comentado pollo Porque pues no sé, y también a los que comentaron vaso de leche el día de ayer Así que pues hay muchos saludos para el final de este video Y si quieres que te salude comenta, 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 comenta Fuck, es que no sé qué, bueno ya sé, este, bueno que otra vez voy a poner esto Pero que tengo aquí unos ojos de rana, si comentas ojitos de rana Así que los apretas, te saludo en el próximo video Y ya está, eh, por cierto, eh, pues vamos a jugar con el arsenal de uno de ustedes A ver, vamos a buscar el arsenal No, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a abrir un cofre Vamos a conseguir un slug más verdad Que sea la primera, güey, que sea la primera, diosito ¿Diosito? Vamos, tenemos el slug Oye, es que, es que joder, que la otra vez tuve que abrir 70 cofres para una pinche slug, güey Yo era la primera, es que vendí Ah, no, que me confundí yo No, amigo, quede bien, clown Claro, es que yo me quedé acostumbrado a las slugs elementales Y para ahí sí se ocupaba al menos de 125 Entonces, eh, bueno, no pasa nada Llevamos dos Tres ya me parecería absurdo, ¿verdad? Bueno, cuatro, es que cuatro también ya uno podría pensar Ay, es el de gracia, güey, este ¡Bien! Cuatro nomás, gracias Bueno, vamos a abrir cinco cofres Es más, vamos a darnos duro Esto es slug, ¿eh? Esto es slug, esto es slug A ver, megabraker está muy, muy bien, ¿eh? Megabraker es muy god Conseguimos dos en cinco cofres Me, 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 va, va Me gusta, me gusta Vamos a jugar entonces con Transplitter Y con Megabraker Que la tenemos porque la chiquilla era la moneta Y también aprovechándonos de las circunstancias Voy a desbloquear estos cuatro cofrecitos que tenemos por aquí Y... Para conseguir alimento más que nada, ¿eh? Más que nada, más que nada, más que nada Más que nada, fecha y hora Fecha y hora Joder, hoy es trece, catorce de marzo ¡Ah, no! Hoy es ocho de marzo, ¿eh? Lol, el día de la... De, de, de la mujer ¿Día de la mujer? El feminismo Día de algo, yo que sé, amigo No me importan mucho los días Eh... Dieciséis de marzo Okidoki Y regresamos al game Y listo, lo tenemos ¡Ahora sí! Vamos a abrir estas confercitas A ver si podemos subir de nivel a megabraker Al menos a nivel cinco Que me haría especial ilusión A ver, Transplitter Voy a hacerla como a nivel diez Sin problema Pero... La que me preocupa es megabraker Porque esta desgraciada traga Más hizo, más hizo Y no me están dando prácticamente nada de alimento Eso me está... Me está molestando un poquillo Pero bueno, Transplitter La llevamos a nivel diez Bueno, nivel once Bueno, es que sí, sí conviene subirlos de nivel En estos niveles Bueno, nivel tres Pues qué más da Y a ti, pues pobrecita Lo siento, chiquilla Pues vamos a sacar nivel cinco de momento Porque es que no tengo alimento Y te vamos a tener que dar de comer Pues más adelantito en la vida Espero tú entiendas, comprendas Que pues en ocasiones la vida pues es así Te toca comer un poquillo después Chance no comerás en alimento Pero chance comer en sluz Comer en sluz Sí que podrías comer un poquillo más Mira, por ejemplo En este caso te vas a comer tres poderosas Cuatro poderosas Cinco poderosas Ciento ochenta de daño ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo es posible que se haya comido a cinco poderosas Y solamente haya hecho Ciento ochenta de daño? No lo entiendo, no lo comprendo Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique porque yo no soy capaz de entenderlo Oye, el diseño de Transplitter está muy guapo, eh He de confesarlo, la verdad He de confesarlo, Transplitter es muy guapo El diseño Me da bastante las vibes de un dinosaurio de este del espinosaurio O sea, me da bastante las vibes de por ahí, la verdad No sé ustedes, pero pues a mí sí ¿Hace daño esa cosa o nomás hace daño? No, 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 no Ese fue el daño de telataque Ese fue el daño de telataque Bueno, seis Cuatro de alimento para Mega Viker ¿Anuncio o no anuncio? Yo digo que sí Pues, nope Eh, voy a cambiarlas de lugar Chance Me da más alimento Que dudo que eso sea Pero Bueno Buah, tengo que conseguir esta skin, eh Bueno, ahora estamos a ocho Queda rato, la verdad Queda rato Hasta que sea totalmente obligatorio El El conseguirla A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, compadre Compadre, compadre Compadre, compañero Calmao Que no manches Se me emocionó el compadrito Eh, a ver Yo creo que mejor voy cargando Fuck No, no, no Pura madre que voy a recibir esa Dawn Speaker, eh Esta Dawn Speaker a mí sí me acomoda las ideas Pero bien sabroso No, no, no Estás, pero sí Pero un poquillo Si crees que voy a dejar golpearme por una Por una Dawn Speaker Ay, Dios mío Otra, otra Oye, papito ¿Puedes dejar de spamearme a tu novia? ¿Puedes dejar de spamearme a tu novia? Porque es que, hombre Yo no entiendo que la quieras mucho Pero, hombre Tantitama Madre, papá Tantita madre Que literalmente me la estás lanzando Cada dos microsegundos Y pues no No es plan, papá No es plan ¿Qué cavernas hay? Bueno, las mismas de siempre Por supuesto Por su pollo No creo que me sirva para subirle a nivel O sí O sí Me cayó la boca Me cayó Me hizo así Callece Y pues yo me cacho Si me dicen De esa forma tan Violenta y agresiva Callece Pues yo me cacho Oye, ¿qué le está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi verdadera pregunta ¿Por qué está habiendo tanto spam? Que si jugamos a spam Lo siento Pero es que no me van a ganar Ay, Dios mío Qué mala suerte Que no esté cargando prácticamente nada A una reveladora Y me voy a tener que tragar Una Dark Funus así Y también a esa Por supuesto Está bien A mí no pasa nada Es que también yo, güey Me paso pero sí de Imbécil con H, güey Pero de imbécil con H mayúscula Porque Es que Literalmente estoy viendo Todo lo que viene Y me pongo a hacer De todo menos A cargar a la reveladora Que era literalmente La única slug Que me podía salvar Ya en esas circunstancias Literalmente ¿Y yo qué hago? Me pongo a tragar mocos, cabrón ¡A tragar mocos! Bueno, esa también me la... Oye, ya Ya Y le... Qué amigo Tengo una pinche mala suerte Pero de estas De las que dices ¡Cabrón! ¿Te bañaste con sal ayer O qué pedo? Porque es que no me salían Pichas de la reveladora Chinga Y nada de cargar La reveladora No te la puedo Creo que otra vez voy a terminar Bueno, no voy a perder Al menos no de momento Pero macho Bueno, y ahora El timing Lo fallas Ay, ay, ay Es que como Para quebrar una pinche botella En la masata A ver si se me quita Lo pendejo Amigo, ya Que me está ganando Este cabrón, amigo Que me está ganando Grogor, cabrón Y ni siquiera es que digas Bueno, es que mira Las looks que traes Son muy buenas Son muy... Amigo Amigo Amigo, ya en verdad Que esto ya me está Pareciendo una falta De respeto Incluso para ustedes Que estén viéndome Incluso esto Me está pareciendo Una falta de respeto Para ustedes Que me están viendo Va a decir Eche, malo Pero malo, malo, malo ¿En qué momento Cargo esa nivel 3? Pero es que ¿Por qué no me dan Una arma heladora Cabrón? ¿Qué les hice Una arma heladora Para que no me saliera El día de hoy? Y la lanzo A nivel 2 Venga, va No, amigo Yo voy a llorar Yo Mira, ¿sabes qué? Me da asco Ganar de esta forma Porque es como Literalmente No puedes Es un literalmente No puedes ganar Sí, sí Comienza a hacer spam Pero Pero es que Ya vi que no puedo Aparecer Porque soy tonto Retrasado Pero es que Fíjate, amigo Estoy teniendo Una suerte Para el culo Para que me salga Narveladora Literalmente La narveladora Aparece Y voy a Ay, Dios mío Acabo de ganar Pero porque Dios dijo Ya, mijo Ya, mijo Ya Literalmente Gané por eso Porque Diosito Me dijo Ya, mijo Ya Ay, Dios mío O sea Vamos a mandarle un saludo A las personas Que comentaron Pollo En el video pasado Así que vamos A comenzar Por aquí Mandándole un saludito A Luis Dos cincuenta y seis También a Strix Ochocientos tres Alex Daniel Para Martín Oca Sesenta y seis Diecisiete Para Juan Oz También para Ninja Black Bueno Perdón Ninja Hack Para Maxil Sánchez Para Guadalupe Guadalupe Para Guadalupe Es que el nombre está muy junto Y no puedo leerlo Para Jesús Un saludo también Este Un saludo también Para Francisco Rwanda Rwanda No sé Cómo Es que estamos juntos También Este Qué más Qué más Qué más Qué más Y para Yarison Núñez También para Gustavo Alberto Para Miso Ay, güey Si comentaron Males personas Pollo, eh Para Gabriel Macías También para Eternal Shadow Cuatro Voy a quitar Este anuncio de por aquí Y regresamos a juego Para Eternal Shadow Para Mateo Bran Y fueron todas las personas Que comentaron Pollo Así que Trabajamos un saludo A los que comentaron Vaso De leche Que Únicamente fue A ver si tiene el nombre Bugueado Espérame un segundito Para Patricia Pedrosa Limas También para Antonia Antoni Para Antoni Perdón Es que es Antoni Antoni Y pues yo creí que la A También pertenece al primer Antoni Pero no Es Antoni Antoni Un saludito también para Santiago Masis Mas Masis También para José Mauricio Para Yajir Meraza Para Mella Manchamoy Bueno Está bien También un saludito para Guadalupe Chukipoma Creo que Si estaba Bendecido No lo sé Soy Derez También un saludito para Ti amigo Un saludito para Yudisa Para Yudisa Un saludito también para Alejandro Islas Jesusalito Otra vez Cristian Bravo Gabriel Macías Un saludito Otra vez también para Luis256 Milagros 7836 Strix Strix Y BFDI Fan Y por último Un saludito también para Eric Tapia Y Marcos Daniel González Vázquez Un saludito a todos Ustedes Muchísimas Les espero que comento Todo eso Si quieren que Seguro en el próximo Video Recuerden comentar Ojos De rana Así que Nos vemos La próxima Gente Adiós Adiós